Por pura curiosidad, por intuición o por no sentirse solo en medio del universo, el ser humano siempre ha querido saber si hay vida en Marte. Pero ese no es más que un deseo que se superpone a otro más profundo y tan antiguo como el hombre mismo. El deseo de saber cómo y cuándo surgió la vida. Pero nunca hasta ahora, en el umbral del siglo XXI, la ciencia había llegado a estar tan cerca del conocimiento de la verdad. Al sudoeste de España, en tierras de Andalucía, existe un extraño río cuyas aguas son de color rojo. El río Tinto. Un río que tras las investigaciones realizadas por el científico español Ricardo Amils, se ha revelado poseedor de secretos que podrían darnos las claves para saber cómo encontrar vida en Marte.